Zahid, su segundo hijito o hijita, y yo, bueno, mi primero es algo que ya lo hemos conversado, que lo queremos, pero obviamente queremos, al menos este año, terminar anual el departamento, estar súper bien. Sí, bueno, ha sido muchos años viviendo en el departamento de alquilado porque toda mi plata, mi ganancia, la reinvertía para llegar a que mi empresa crezca como está creciendo hoy en día, y se presentó la oportunidad de poder comprar un departamento como yo lo quería, y gracias a Dios lo pude hacer. Obviamente también, como ya lo han dicho, está obviamente con el banco, ¿no? Un préstamo en el banco, y bueno, mesa a mesa hay que pagarlo también, hay que seguir trabajando. Obvio, claro, porque ya estás pagando algo tuyo, ¿no? Mi sueño, ¿verdad?, es tener una casa y luego es a calquilarla, pues, ¿no? Claro, aparte, los préstamos, bueno, es así, ¿no? Uno se pide un préstamo para hacer crecer un negocio, para comprar una propiedad. Exacto, esto es totalmente válido, ¿no? Pero ya estás pagando algo tuyo, eso es lo bonito. Eso, Carlos. Pero han escuchado lo que dijo Alejandra, ¿no? Sí, claro. Primero dejar este departamento listo, luego alquilarlo, y luego hacer una casa de sus sueños, a su medida. ¿Es así o no? Me encanta la idea. Es así, exactamente, ya estamos buscando, es más, el terreno para hacerlo a nuestro gusto. Es un proyecto que tenemos ambos, porque obviamente cuando ya vengan los hijos, vamos a querer la casa. Los hijos ya, no, olvídate. Los, los. A ver, dos noticias en uno. Los. Estamos un poco, no sabemos a qué darle más importancia. Pero bueno, lo primero es, ya están viendo el terreno, y segundo, para que los hijos disfruten. ¿De qué plazo estamos hablando? ¿Seis meses? ¿12 meses? Sí, exacto. Ah, sí. No, no hay plazo, no hay plazo, pero es algo que ya lo hemos conversado, y sí lo queremos. Queremos, este, Zahid, su segundo hijito o hijita, y yo, bueno, mi primero, es algo que ya lo hemos conversado, que lo queremos, pero obviamente queremos, al menos este año, terminar anual el departamento, estar súper bien. Zahid ha lanzado su constructora, su inmobiliaria. Eso, queremos conversar con Zahid. Y esta full inversión que ha hecho, así que este año al menos, sí. Sí, no, queremos conversar con él, porque para todos ha sido una sorpresa, pero nos parece muy bien, ¿no? Uno tiene que seguir avanzando, cumpliendo sueños, invirtiendo, ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar con él seguramente más adelante, para que nos cuente un poquito acerca de ese nuevo proyecto. Les voy a contar, les voy a contar un poco que Zahid es una persona muy reservada, no es como yo, somos opuestos en eso. A él no le gusta publicar lo que hace, sus proyectos, yo sí publico todo, que como en Gamarra, que voy aquí, que voy allá, porque esa es mi personalidad. Así es. Él es un chico súper cerrado, que no le gusta, prefiere tener todo sin contarlo, y yo siempre le digo, pero cuéntalo, pero ponlo, pero bueno, es su personalidad y hay que respetarlo. Y esa vez se animó a contarlo. Y ha hecho un esfuerzo por publicarlo, sí. Bueno, pero Alejandra es válido, ¿no? Sí. Y bueno, está contento, lo he visto esforzándose, sí, claro, obvio. Claro, y además tenemos que comunicar, aprovechando las redes sociales que tenemos, ¿no? Exacto. Para que lógicamente todo el mundo se pueda enterar, ¿no? Y si es un negocio tenemos que promocionarlo también, ¿no? Pero hablando de Zahid Palao, ¿dónde está el diseñador de la terraza? ¿Dónde está el diseñador de la terraza, por favor? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ah, qué? Ahí está. Ahí está. ¿O no? Zahid, ¿está ahí? Ahí está. Llámalo, llámalo, vale. Usted le encanta de Villa, porque por ahí lo he visto. ¡Zahid! Oye, felicitaciones a ambos por este departamento tan bonito, tan bonito, tan lindo. Felicitaciones, causa. Gracias por darnos la exclusiva, ¿no? De poderlo mostrar aquí en MQM para que todo el mundo lo vea, lo pueda conocerse en ideas, ¿no? Y también, obviamente, se alegre de los logros, de las cosas que están consiguiendo ustedes. Pero dime una cosa, me ha sorprendido muchísimo saber además que tú has intervenido en la parte del diseño de la terraza. O sea, no conocía ese talento. La terraza es tuya. O sea, el diseño, diseño no en sí, sino creo que hicimos lluvia de ideas. Y yo, la verdad, en el área de la parrilla, amo hacer parrillas. Entonces, siempre yo tuve en mente un tipo de parrilla. Siempre quise tener mi camado al costado, mi horno, la parrilla y todo. Entonces, había visto bastantes modelos en Estados Unidos o modelos que ya estaban hechos y como que los plasmea a mi estilo y también al estilo de Ale. Y la arquitecta es la que le dio vida a todo y hizo un trabajo espectacular. Claro, pero uno... Pero más o menos es así que se ha formado la terraza, ¿no? Juan, de la arquitecta, acá le mandamos un beso a Arisema, una capa. Claro que sí, lindo. No, todo súper moderno. Porque imagínate tener a Ale y a mí ahí atrás de la arquitecta diciéndole, no, esto, esto, no, cambio esto, Ale, no, ya no me gusta esto, no. No, mejor... Pero así es, pues, cuando uno construye, cuando uno diseña, uno lo quiere hacer a su medida. Sobre todo paciencia para mí. Y él vio la parrilla, ¿recuerda? Es verdad. El chequeó lo de la parrilla. Mira, ahí estamos viendo, recordando un poquito el tour que nos ha hecho Ale. Miren qué linda la terraza. Lindo. Diseño conjunto de la pareja, por lo que veo, este... Le está hecho un tour a media caña porque pasó la terracita del cuarto. No, pero ahí tenemos todo el tipo del mundo. ¿Qué terraza falta? ¿Qué terraza falta? El chimichino. El chino de tu casa, ¿o? Qué bueno. Sí, sí, nada, ya, todo, ya, todo, ya, todo, pues, olín, olín. Felizmente que no le gustaba mostrar a Zahid. Sí, sí. No, mira qué lindo. Oye, mira, mira. Oye, lo de la parrilla me encantó, pita. Bueno, mientras ellos se desplazan, Zahid Palau nos sorprendió... Me olvidé la terraza. Nos sorprendió a todos mostrando esta faceta, ¿no?, de constructor. Y ahora es constructor. Lo vamos a compartir con ustedes y volvemos con ellos. ¡Gracias! Es un mensaje que hace más de un año vendió su carro. Sus acciones de la empresa familiar se hizo préstamos... ...y usó todos sus ahorros para cumplir su sueño... ...y tener, como ya se lo contamos, su propia constructora. En su voz agradeció el apoyo de su familia, novia y amigos. Además de remarcar lo feliz que está por este gran paso. Sin dudas, a Zahid y a Alejandra les va de maravilla. Hace poquito inauguraron su nuevo nidito de amor... ...lo que incluso generó diversos comentarios... ...porque el depa lo habría pagado la rubia. Sin embargo, ella aprovechó la publicación de Zahid... ...para reconocer el esfuerzo de su novio. Te amo, mi amor. Nadie más que tú sabe el esfuerzo que has hecho para llegar hasta aquí. Todos quieren juzgar, atacar y sobre todo menospreciar. Pero los logros nadie te los quita. Lo más importante es que crecemos juntos... ...cada quien a su ritmo y con sus tiempos. ¡Ay, qué lindo es el amor! Y sobre todo, cuando ambos se apoyan para crecer juntos. Miren ustedes esa nueva faceta de Zahid Palau y ya se encuentran ahí. Ahorita vamos a conversar acerca de esa faceta, pero han vuelto al cuarto. ¿Por qué, Zahid? ¿Qué nos quieres mostrar? Hemos vuelto al cuarto. Sí, bueno. Lo que pasa es que Ale debe estar un poquito nerviosa y todo. Entonces, no sé. A ver, amor, da las palabras mágicas, por favor. Ya. Alexa, sube cortina. No, mentira. No. No quiere hacerme caso, amor. A ver, a ver. Pero debe estar durmiendo. Alexa se queda dormida en ese momento. De repente se le dicen por favor, ¿no? A la señora va... Ahora sí. Ahora... Sí. Se activó Alexa. No, se achoró Alexa, se achoró. Se achoró. Es tímida. Todavía no estamos muy amigas. Todavía no... No, lo que pasa es que la tecnología hasta que queda perfecta. Así es. Así es, Carlotita. Bien, miren qué linda la terraza del cuarto. Buda y yo. Entonces, así sienten como que no están como... Aún falta poner los muebles... Como encerrados, ¿no? Sino que tienen... Aún los muebles aún no llegan, pero... Ya van a llegar, Zay. Se hizo ahí como un jardincito. Acá van a haber unas mesitas para... Sí. Para tomar desayuno, para tomar solcito también, ahora que está saliendo. Oye, wow. Pero falta, ahí faltan unos muebles y esa sería como que la zona de nuestra terraza privada. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!